¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para impedir que corrumpan más zonas y por eso, bueno, bueno, repasamos. Entonces, raptamos un galopador, hablamos con alguien y ahora tenemos que acabar con las zonas corrompidas y acabar con todas las máquinas. Pero bueno, vamos a iniciar y, bueno, si quieren ir a ver otros videos para saber la historia, pueden hacerlo, pero vengan a este video, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Ah, chicos, no tengo batería de mi mando. Bueno, esperen que voy a traer el cargador. Tocó de vuelta el cargador, maldita, arregla. Eché todo esto. Bueno, chicos, voy a conectar y ya vamos a seguir con este jueguito tan loco que me encanta este jueguito. La verdad es que es uno de mis juegos favoritos para subirlo en el canal también. Bueno, acá estamos, esperen que vamos a hacer esto y logramos con otro que... Chicos, no están dando. ¿Eso qué le pasa al cargador? Pero no están dando buena... ¡Gracias! Hola, chicos, ya ya volví, así que voy a recortar toda esta parte que hice más que nada, que tardé mucho. Y bueno, vamos a acabar con esta máquina rapidito. Y les quiero avisar algo también antes de que... Antes de que hagamos esto. Les voy a decir, por favor, que se vayan a suscribir en el canal de mi tía HLOB. Juegos, películas y series animadas para todas las edades. Bueno, así que continuamos con esto. Vamos a ver las máquinas. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. Y son muchas, ¿eh? Voy a poner cámara rápida porque esto será un poco... Me va a durar un poco. Voy a tardar un poco. Voy a tardar un poco. Bueno, voy a recolectar esquina porque necesitaré un poco. Bueno, bueno, bueno. El plazador tiene lumbre y eso me ayudará a tener la flecha ahí. Bueno, voy a tener esto hasta que... Todavía no se desmarcaba, tío. Ocupaos de vuestros asuntos. Bueno, chica. Eh, vino mi abuelita. Me dio un poco de risa porque entró como no sé qué cosa y le dije que estoy grabando un video y salió. Fue un poco de gracia. Vale, vale. Esto, 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 esto. Creo que suena una buena máquina, ¿eh? Paso nomás. En las remeras más más cortas pongo ahí en la de la izquierda. No, 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 no. Ah, sí, pasador. Ah, que está corriendo el viento de noche. Bueno, dejémoslos ir y vamos a seguir con otro amigo. Pero espero que... Bueno, chicos, ya estamos. Estos fueron todos. Vamos a ir a la zona corrupida. Ah, no, es para ir a la única conocida zona. Oh, no, 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 no. Ah, no, no. Sí, de qué no le doy. Bueno, voy a... A agarrar... Cura. Rico. No, reís bañan. Cuchillo. Más, más, más. Más Bueno, estos son golpadores Así que puedo corromper Me olvidé completamente de mi amigo Tico Bueno, este es mi amigo Así que vamos a ir a por ello Bueno, no nos aventaremos Si vienen por nosotros, bueno, que se joda Vamos a morir Espérate, quiero ver Si este es un vicio No, me joda Una chatarra Vale, yo sí tengo que pasar por el puente Así que Voy a pasar con cuidado y sin mi amigo Porque O si no, causo muchos problemas Y si puedo corromper No seas boludo, amigo Para esto, Asuna No quiero para matar, ¿ok? Estoy pasando Que estoy intentando Que no me persigan ¿Me escuchaste, amigo? Se queda escalando un poco, ¿ok? Uy Creo que es el chatarrero Creo que hay otro por allí No, 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 no Tío Tío No, casi muere ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, vale ¿Aquí te dice? Espérate, boludo Quiero buscar Quiero buscar Quiero buscar vida Quiero vida Y miedo a una roca Y allá No, me jodas ¿Son esos cocodrilos? ¡Oh! ¡Hola, Neil! Ah, por donde Si el pelotudo Era por allá Vale, menos miedo Que necesito Por esta parte ¿Mataste un chatarrero? Así que Creo que Debes encontrar Pero bueno Vale Y... Mejor ¿Será que lo mates? Agarra una roca Que se lo mató ¿Puedo dañar A mi monstruo? No Pero vas a venir Te lo quiero Qué lindo Sigo recibiendo Una señal De mi foco No Me jodas Tío Sé cómo Controlar A este idiota Así que Me voy por él Me vio ¿Qué es? Ah, es un vigía O está muerto Bueno tío Pero lo Lo que quiero Es ir a por ese Tío Y le quiero Corrumpir Tío No Creo que este Es uno pesado Ah, no Es el vigía Bueno, no, no, no No, no Voy a esperar Que una Creo que podré Saltar el cuelli largo Desde aquí No toquen a nosotros Oye, no Ten cuidado Con esto Oye, ¿estás loco? Ataca a mi amigo Y además Ten cuidado Ten cuidado Tío, ¿estás bien? No Se murió mi gali Ah, ya que No me servía Bueno, creo que está aquí Así que creo que puedo Controlarlo Vale, vale Vale, vale Voy por él Voy por él Voy por él Me voy Bien Vale Es hora de subir a la cabeza Vale Vale Ahí voy Vale 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 Bien Tenemos un amigo Vale, vale Dime las zonas Corrompidas Así que el cuelli largo Recuerda todo lo que encuentra A su paso Y envía lo que ve A las demás máquinas ¿No te puedo colgar? ¡No! Me morí al controlar Un cuelli largo Miércoles Vale, voy por el cuelli Vale, voy por el cuelli Vale, que lo guarda aquí ¿Dónde está cuelli? Ahí está Vale, vale ¿Ese es mi cuelli largo? ¿Este qué es? Vale, vale Espera, ¿Puedo corrompir a los guías? Sí, creo que los puedo usar como norma A ver ¿Seguro encontraré un uso? Sí, creo que me sigue ¿Dónde yo voy? Bien hecho, amigo Eres mejor compañero Que el otro ¿What? ¿Está bien, amigo? ¡Ay! ¡Tienes cuidado! Tenemos un gran equipo Con este vigía Y se murió el bien Pelotudo No me jodas Es feroz Es feroz Mira Ni le puedo dañar a este Mira Aunque le tire La mayor flecha Ignea de su vida No le hago ni daño Lo único que puedo hacer Es a voltearlo Y encontrarle un uso Más bueno Con el que yo quiero subir Creo que es por allá Soy bien tonto Tengo que ir rápido Así no No puedo desaguetarlo A tiempo Ah, no Tío, es cierto Que se da la vuelta Y acá Para No Chicos Me quedé atrapado Miren Ahí está Ahí viene Ahí viene Grito Y no lo puedo atacar Desde arriba Imagínense Chicos Que hay una bestia Más grande Sí Hay una bestia Más grande Que este Se llamaba No sé Qué bestia era Pero era La más fuerte De todas Y Ah, ya los agoté Bueno Tengo un amigo Por aquí O sea Que él no me va a atacar ¿Verdad? A ver Si paso enfrente De él Me va No me va No me va Será mejor que Será mejor que Revechenme Porque podríamos morir Vale, vale Que me mate Y ahí estamos Habano Y ahí Ya puedo Tener lo que yo quiera Vale, vale Ya me puedo ir A ver Me rompió el cráneo ¿Viste? ¿Escuchaste? 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 Este video Se está Terminando Un poco Aburrido ¿No? Hay que Mejorar un poco Las cosas Matando máquinas No se Un poco Largo Adiós Koji Nos vemos Tengo cuidado Tengo cuidado Tengo cuidado Aquí, pequeño Aquí, pequeño Hola, verdad Vamos a botar No tuve tiempo Vale, vale, que vienen amigos Quiero matar Chiquilota Que viene uno y viene el otro Bueno si, acá esto si viene el Chiquilota De la sopa de murciélago La sopa de... Sopa de macaco 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 Cueñi Hola, velo donde esta Me da miedo su pisada No esta el bordo ese que no camina ni un metro por segundo Oye, oye, ese sonido lo conozco Se puede corromper a un jabalí Ya, bueno, vamos a la misión Y terminamos con este vídeo porque... Bien, puedo darle uso Ay, si Rejo no me dio una niña Esta debe de ser la apuesta que me dijo el mensajero Vale, vale La cacique se detuvo aquí ¿A dónde se fue luego? Vale, vale Ese viejo arco ha visto mucha acción No lo habrán abandonado por las buenas Sona sufrió bajas ¿Quién está volando la urbe? Deben de haber parado un momento Vendajes de heridas Trozos de flecha Vale, vale, vale Vale, vale Los valientes preparaban aquí la munición Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada El mensajero no fue el único que resultó herido Vale, chicos Aquí Debería de un rastro de sangre Debería probar con mi foco Vale, chicos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Como yo he matado a los monstruos Así que Chicos, la siguiente misión Iremos desde aquí Ah, sopa de macaco Que está acá cerca Sopa de macaco Sopa de macaco Pero buenas chicos De botas y sangre, parece que Sona y sus valientes Se dirigían a ese risco Epa, si hay sangre Hola amigo Quiero que te mate Pues no puedo, yo Uy, uy De la sopa de mercilago A la sopa de macaco Bueno chicos Esto es una zona de corrupción Así que ya vamos a terminar el video Vamos a terminarlo aquí Porque esto ya es una zona de corrupción Y son más fuertes ahora los enemigos No quiero, no quiero Luchamos contra estos Pero bueno chicos Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya Encantado como mato A estos monstruos Pues nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós Subtitulado por Jnkoil